día 181 la resurrección de los muertos qué consuelo te da la resurrección de la carne que no solamente mi alma después de esta vida será llevada inmediatamente a cristo su cabeza la representación popular del destino final de la vida humana es que después de la muerte vamos al cielo o al infierno eso es todo si vas al cielo no hay nada a ser deseado después de eso simplemente lee dos autores de los escritos más ampliamente leídos de la edad media dante aligieri y tomás de campes la resurrección difícilmente desempeñó algún papel en este tipo de pensamiento si es que fue mencionada en absoluto fue una bendición adicional algo al final de los tiempos pero de menor importancia tan pronto como entrabas al cielo ya lo tendrías todo este punto de vista no cambió después de la reforma el autor protestante más ampliamente leído fue juan bunyan el progreso del peregrino quien proporcionó la misma imagen después de cruzar el río de la muerte la nueva jerusalén esperaba al creyente como si la nueva jerusalén no fuese la novia del cordero apocalipsis 21 9 y 10 tal y como será mostrada sólo después de la segunda venida de cristo en esta muy común representación de las cosas el estado intermedio se ha convertido en el estado final desde luego es una gran consolación el que nosotros como jesús prometiera al criminal en la cruz lucas 23 43 estarás conmigo en el paraíso y como pablo creía filipenses 1 23 estar con cristo pero algunas personas no se dan cuenta de que estaremos en este estado en una condición imperfecta a saber sin cuerpo seremos meramente almas individuos sin cuerpo apocalipsis 6 9 así como los incrédulos en el más allá son llamados los espíritus encarcelados primera de pedro 3 19 la idea de que este será el estado final es un producto del antiguo pensamiento griego la liberación del alma del cuerpo es la supuesta meta final ve a través del nuevo testamento y verás que los creyentes nunca están esperando lo que les espera inmediatamente después de la muerte sino la venida de cristo y el reino mesiánico lucas 2 38 12 36 primera de tesalonicenses 1 10 tito 2 13 hebreos 9 23 segunda de pedro 3 12 al 14 esperamos la redención de nuestros cuerpos romanos 8 23 para el creador nuestro cuerpo es justo tan importante como nuestra alma no muerte física sino resurrección física es la meta final del creyente o o o o o o o o o